Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Saludar a la señora Ministra de Justicia que nos acompaña, que ha sido gran impulsora de este proyecto, a la Asociación de Fiscales de Chile que nos acompañan en las tribunas y que han sido grandes impulsores también de este proyecto de ley que efectivamente, y lo quiero ratificar como Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, nació en el gobierno del Presidente Piñera. Pero la gracia que fue perfeccionado durante la actual administración de la Presidenta Bachelet, porque recordemos, este proyecto fue enviado al Senado con algunas señales que quisimos dar de que no solamente contemplara aumento del número de fiscales, sino que también contemplara, como lo conversábamos con el diputado Ricardo Rincón y el diputado José Miguel Ortiz, un aumento de los funcionarios y por eso se aumenta la dotación a 577 cargos, no solamente 122 fiscales, también 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos. Ya propuesta de la Asociación de Fiscales, se incluyó también todo un sistema de subrogancia y suplencia, que no estaba en el proyecto original dando forma, en consecuencia, a una verdadera carrera funcionaria, de manera de evitar el éxodo de fiscales que hemos tenido del sistema en los últimos años. Fiscales que han ganado experiencia, que se han formado en el sistema, pero en un número de alrededor de 200, han abandonado el Ministerio Público en los últimos años y eso finalmente conspira, Presidente, con una lucha efectiva contra el delito. Se van a cumplir 10 años del inicio de la reforma procesal penal y esa es la virtud que tiene el poder aprobar el proyecto en esta sesión y despacharlo para que sea ley de la República. Y al inicio de la reforma, Presidente, cada fiscal tenía que investigar mil causas en promedio. Hoy día los fiscales tienen que investigar entre 2.000 a 4.000 causas y eso ha derivado también en una menor confianza de las víctimas de la delincuencia a poder efectuar sus denuncias y a poder perseverar en la persecución penal en conjunto con el Ministerio Público. Qué duda cabe que quedan tareas pendientes también, Presidente. Tal como tenemos una academia judicial, señora Ministra, que hoy día se preocupa de la formación de los jueces, ojalá pudiéramos tener una academia de fiscales que pudiera fortalecer la carrera, que pudiera fortalecer los umbrales de perfeccionamiento y expectativa de los fiscales de que van a poder continuar en el sistema y ascender de grado. Por eso, con mucho gusto, vamos a aprobar en tercer trámite este proyecto que fortalece el Ministerio Público, Presidente. Muchas gracias, diputado Don Matías Walker. Ha pedido la palabra el diputado Pepe Aud.